¡Vamos a bailar cumbia colombiana! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! Y el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores En la negra soledad La asquerosa mi cumbia Esa negra se amaña Oye, caramba Por la pollera colorada De aquí pa' allá Y allá pa' acá, qué buena está Por la pollera colorada Ay, como santunguea Esa negrita soledad Por la pollera colorada Mamá, llegué Oye, morenita, bien pa' acá Por la pollera colorada Por esto le digo Mi negrita goza Oye, caramba Por la pollera colorada ¡Oye! .... ¡Ay, cuando la canto a soledad Yo me siento contenta Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene el color de canela Rico sabor a la pimienta Como está de contento De caramba Por la pollera colorada De aquí y de allá De allá pa' acá Qué buena está Por la pollera colorada Ay, qué no se enluguea Esa negrita soledad Por la pollera colorada Mamá, llegué Hoy es morenita Y vengo acá Por la pollera colorada Por eso le digo Mi negrita gozo Y caramba Por la pollera colorada De aquí y de allá De allá pa' acá Qué buena está Por la pollera colorada Colora, la pollera Colora, la pollera Colora, la pollera y colorada Colora, la pollera y colorada De aquí y de allá Colora, la pollera y colorada Oye, ¿tú sabes cómo se vale la pucha en Colombia? Para morir con la criatura Y entonces, aguante, aguante Sí, balón Bañate, pala, bañate pa' acá Vanance pa' acá Bañate, pala, bañate pa' acá BalanVE, pa' acá Bañate, pala, bañate pa' acá Balañate, pala, bañate pa' aquí Balañate, ¿tú sabes cómo se vale la pucha en Colombia? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.